Voluntades férreas Y dije, no, pues me quiero suicidar Lee, Yair y Belém son emprendedores y creativos Han estudiado y trabajado para abrirse camino en la vida Ellos al igual que todos, tienen sueños y tienen metas Que solo con sus voluntades férreas podrán alcanzar Pues deben sobreponerse a los obstáculos de una sociedad Que tiene mucho que aprender sobre la diversidad sexual ¡Gracias!